Mediante un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Torreón informó que atendiendo todas las medidas sanitarias y los protocolos marcados por el Consejo Estatal de Salud, mantienen observación médica a un oficial de bomberos, elemento de protección civil que presentó probables síntomas de COVID-19. Fue el pasado 1 de mayo cuando se tuvo contacto con el elemento, quien manifestó molestias de espalda y garganta. Ese mismo día recibió atención médica. Obedeciendo los protocolos de la Secretaría de Salud, se aisló al trabajador en su domicilio. Actualmente el elemento se encuentra internado en el hospital en espera de los resultados de la prueba de COVID-19. De igual forma, se determinó aislar en sus domicilios a cuatro compañeros más quienes se encuentran en observación médica a pesar de no presentar síntomas. También se informó que tres de las personas que anteriormente fueron aisladas en sus domicilios por haber tenido contacto con el trabajador que dio positivo de presidencia municipal, dieron negativo a la prueba COVID-19 y pueden integrarse a sus labores después de cumplir con el periodo de aislamiento preventivo de observación médica. Hasta el reporte emitido a las 12 horas del lunes, la Secretaría de Salud contabilizó 145 casos positivos del virus en La Laguna, Torreón con 120, Matamoros 19, San Pedro 4 y Francisco y Madero 2. En esta región, el COVID-19 ha provocado ocho muertes, cuatro en Torreón y cuatro en Matamoros. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.